Vive la experiencia de A Ritmo de Bohemia, el concierto. Villahermosa, 15 de junio, Tijuana, 28 de junio. Adquiere tus boletos. A Ritmo de Bohemia, el concierto. A Ritmo de Bohemia, el concierto. De mis queridos piratas del bolero, siempre tocando tan hermoso. Compartir los días de tu semana, se me hace más difícil cada día. Permitir que tengas que partir. Cuando tengo tanta dicha para darte compartir. Compartir el beso acostumbrado a la costumbre y al sabor que hay en mi boca. Y sufrir, tan solo imaginando que tal vez a estas horas, te estarán abrazando. Compartir el perfume de tu aliento, de tu lecho todo el tiempo, de tus íntimos momentos. Permitir que haya un alguien que te atere igual que yo. Resulta un algo que no puedo resistir. Compartir el beso acostumbrado a la costumbre y al sabor que hay en mi boca. Y sufrir, tan solo imaginando que tal vez a estas horas, te estarán abrazando. Compartir el beso acostumbrado a la costumbre y al sabor que hay en mi boca. Que te altere igual que yo. Resulta un algo que no puedo resistir. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Temazo del maestro don Armando Manzanero. Que tuve la suerte de interpretar en el Festival del Bolero Dion en 1989, hace mucho tiempo, en La Habana, Cuba. Y teniendo su primer lugar para México. ¿Antes de la OTI? Sí, señor. Yo ya era bolerista. No, por eso, porque ya habías ganado entonces un concurso. Ya habías ganado. Un aplauso para el rey del bolero, mi compadre. Muchas gracias. Carlos Cueva. Fíjate nomás con quién estuve. Mexicanos. ¿Quién? ¿Quién? Vicente Garrido. Que en paz descanse. Paz descanse. Fernando Fernández, el cruner. Estuvo Gigi, la vida de Agustín Lara. Y por parte de los cubanos estuvo nada más y nada más que César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, a Mauri Pérez, Pablo Milanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí me tocó la muerte de José Antonio Méndez. ¿Te lo atropellaron? No, ni siquiera lo atropellaron, se asustó. No. Se lo juro, porque iba caminando con su guitarra que iba a Pico Blanco, José Antonio Méndez, y pasa por la L23, se llama la avenida, es una calle, y la guagua, el camión da vuelta, y en ese momento él se atraviesa, pero de la impresión ni siquiera lo aventó ni nada, sino que se cayó. Estuvo moribundo, no sé, como una hora y murió la ambulancia, le dio un paro cardíaco. Y ahí nos fuimos, íbamos a ir a verlo con José César, que estábamos en la Embajada de México, íbamos a ir a ver el show de ellos dos, y fíjate, nomás con lo que lo recibieron, lo recibieron. Y yo fui, gracias a la invitación de José Antonio Méndez a ese festival, y lo vi morir ahí. Qué desgracia. Pero escribió grandes temas. Eres mi bien lo que me tienes que hacer. Un aplauso para José Antonio Méndez. Qué historia. Qué historia tan bonita. A lo mejor está ahí en el cielo, ¿para qué inviteas? El mala suerte. Contando una tragedia. Pues es que hay que leer en una bohemia, compadre. Mi compadre Ricardo, caballero. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una manera muy peculiar de comenzar un episodio de la cuarta temporada, si nos están viendo hoy viernes a las 7 de la noche. Sean ustedes bienvenidos, compartan este episodio en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, díganles que a ritmo de bohemia ya comenzó, y que estamos transmitiendo desde el Teatro Legaria de la Ciudad de México con un público bellísimo que hace favor de acompañarnos aquí. Agradecemos al fideicomiso de Teatros del IMSS por permitirnos grabar desde aquí una temporada más. Y quisiera que le dieran un fuertísimo aplauso a la bellísima Rosa que me encontré en el campo. La rosa mexicana. Bellísima, qué bárbara. ¿Cómo están? Muéstranos tu vestido, Rosy, por favor. Viernes, que te quiero viernes. Hoy teníamos que encender pasiones y qué mejor que con un diseño mexicano de muy buen gusto. de vanguardia y de medimoda. Me peiné con limón, me bañé con agua de garrafón y lista para esta bohemia. Vienes hermosa. Para... Maestro. Y luego usted empezó con mucha sensualidad del programa, qué canción, ¿no? Esto promete para estar muy sabroso. Así. ¡Ay! Como así, como así está mi queridísimo Roca Jorra. ¡Así de sabroso! ¡Ay! ¡Ea, ea, 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 ea! Ya. ¿Cómo están? Yo muy contento también de estar aquí en este viernesito con todos ustedes, con la gente que está aquí presente con nosotros, que aparte ya veo muchas caras conocidas y también en casita que seguramente están disfrutando de este programa. Muchas gracias. Gracias. Y hoy va a ser un programa donde vamos a recordar porque ya el invitado estuvo aquí con nosotros y tenemos el placer de tenerlo esta noche una vez más aquí en esta cuarta temporada. Así es que ya quiero que empiece este programa porque va a estar increíble. Y aparte qué lindas, nuestras queridas amigas que vienen cada ocho días. Sí, claro. Aquí a visitarnos que nos dan regalos. ¡Ay! Sí, gracias por mi libreta, las galletitas, el papapacho, todo. Todo. Somos afortunados de tener un club de fans hermosísimo que viene a apoyarnos siempre. Muchas gracias. Pero también en Guadalajara tenemos... Eso le voy a decir que en Guadalajara nunca saludamos y aprovechamos para mandar todo el cariño. ¿Cómo que no? Siempre les mandan saludos. Me reclamaron que no les... ¿De cuándo invitas a Dina Buendía? Sí. Sí. Pues ya tráetela. Me va traer. Me voy a traer. Me voy a traer. Sí, ya habías dicho y no cumples. A mí me dijiste que no ven, no, me voy a traer. Tú sí la conoces, ¿verdad, Rosy? No la conozco, pero seguramente es una gran voz, porque en Guadalajara está lleno de gente muy, pero muy talentosa. Y simpática. Muy simpática, muy agradable. Sobre todo. Algo así, más o menos. Oye, tenemos un programazo. Se la van a pasar de poca y nosotros de verdad nos la vamos a pasar increíble porque es increíble Pues traemos muy buena actitud y tenemos un invitado, compadre. Sí, así es. Oye, me encantaría que... Un tenorazo de aquellos que de veras... No, sí llega. Aunque tú no lo creas, sí llega. Ya está aquí nuestro invitado. Oye, ¿qué pasó con Abuela? Pues se fue de viaje con... ¿Con quién? No, yo no quiero ser chismoso. Así que... Ricardo, impertinente. Con un tocayo mío. Tuvo trabajo y no pudo acompañarnos, pero la vamos a extrañar. Se fue con él. Me va a hacer mucha falta la güera porque esto se siente ya desequilibrado. Con un tocayo así, Carlos, como con Rivera. Carlos... Ojalá. Pero el de Guadalajara. Oigan. Saludos. Cálmense, porque no está mi güera. Empiezan con sus cosas. No, no, no. Y rumores. Mejor vamos a empezar con el mezcalito que ya es costumbre aquí en Arismo. Oye, de veras. Mira, en esta caja tamarita que viene de cajas de madera IMDF que siempre engalana esta botella que ya es una tradición aquí en este programa. Si me ayudas. Claro que sí. Ya sabes que estoy para ser bilis. Muchas gracias. Digo, para servirte. Me hace favor de sostener esta caja. Dulce de mencia y cajas de madera IMDF. Ahí está. Mira nomás. Qué chulada. Y este mezcalito que viene directo de Oaxaca, que ya lo sabemos, pero que nos encanta. El otro día, fíjate que me pararon en la calle y me dijeron, oye, sí está bueno el mezcalito dulce de mencia. Yo dije, claro que está buenísimo. La verdad, yo soy mezcalero. Yo saqué mi aforita y les invité. Y además es de mi favorito, porque aparte tiene un sabor como perfecto. Ni tan ahumado, ni tan fuerte. Yo la verdad soy fiel. Claro, es que es dulce de mencia. Ya no quiero más, por favor. ¿Por qué no? Eso no dicen los camerinos. Maestro, no. Mira, compadre, ayer en Cuchilleros Cantina no decías eso, fíjate. Estabas feliz. ¿Se fueron a Cuchilleros? Por los diez tragos que me tomé. Cosa de nada. Oye, pero yo creo que cada vez le ponen, o sea, el caballito está más chiquito. Sí, pero ¿por qué, Roca? Pues no sé. Pues porque luego nos lo dejan ahí y no se lo toman y es un desperdicio, la verdad. Ah, caray. Eso dice Luisa. Sí, es cierto. Desaprovechan y no estamos para andarlo desaprovechando. Pero yo les sirvo infinitamente hasta que estén ya como cucarachas. Antes de que se nos vaya el hilo, déjenme decirles que las cajas de madera y MDF son perfectas para cualquier detalle, para cualquier invitación, para un portacelular. Tenemos muchas formas. Es más, es más hasta para mi portacelular con el logo de Arritmo de Bohemia. y así que si usted está buscando algo bonito ay cállate ya mejor lo volteo me dio miedo para los que me manda mi compadre y lo mejor es que también está de venta en Cuchilleros Cantina Dulce Demencia ayer por eso tomé tanto ya quiero brindar salud salud a todos por un programa que promete Pepe y Roberto salud a Aranza te extrañamos oye y que rico se come si yo tengo que ir la verdad oye fallaste que comiste es que tenía el cumpleaños de mi mejor amigo Alex que le mando un abrazote que cumplió muchos años porque si digo sabe enojar pero fue pachangota es 10 años menor que yo su amigo Alex que ayer cumpleaños por eso no pude ir a Cuchilleros por si te lo preguntabas no a ver ya cuéntanos que comiste en Cuchilleros pedimos unos jugos de carne deliciosos angulas angulas de poca mi compadre pidió y ahí le robamos lechón no chamorro lechón no había y este cabrito pero deliciosísimo de veras pero si era chiquito que pachó porque luego cuando son grandes son muy peligrosos que ay ya ya que hermoso mi primera chamba ay déjame pero si mejor nos decís tú y yo de chiquitos son cabritos ok y de grandes y de grandes que son son unas malas personas oigan y hablando de Cuchilleros Cantina quiero que ya hagamos esta dinámica que es una tradición para invitar al público que ahorita vamos a sacar de ahí del bowl unos números para que vengan a acompañarnos aquí a la barra de Cuchilleros Cantina siempre he querido que Roca debería ser así el presentador del juego de esos programas de los programas de concursos más importantes internacionales así de sexo de sexo de sexo no bueno también puede ser pero mira ahorita en esta ocasión vamos a hacer la dinámica muchísimas gracias tío Roca Regil ándale me faltan los dientes pero sí a ver eso 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 mano santa mano santa a ver a ver a ver la primera persona que nos va a acompañar aquí esta noche es la persona que está sentada en el asiento F20 tiene la persona que está sentada en el asiento F20 que nos va a acompañar esta noche no sean penosos levanten la mano usted señora ahí en medio véngase con nosotros a disfrutar de esta bohemia por favor y viene viene con pareja viene con con acompañante por favor tráigasela por favor de una vez ándale échate la del cuate para que vivan esta experiencia de cerquita y los apapachemos gracias tío gracias cuate señora agilera bienvenidos por favor de este lado porque en Cuchilleros Cantina tienen platillos con sabor tradición y típicos de cantina que aparte eso es lo que nos gusta porque vamos a tomarnos un mezcalito y a comer delicioso si traen tacones quítenselos porque no sabemos cómo vayan a salir se los digo yo no se muera porque hay que disfrutar no se muera por favor bienvenida vamos a saludarlas así estuvo nos vio en el metropolitano bienvenidas muchas gracias una amiga de gobernación eso pasa por venir a las grabaciones soy la señorita interventora y poder estar aquí con nosotros de cerquita bienvenidas que bonitas y agradecer a Cuchilleros Cantina por hacer esto posible muchísimas gracias y les vas a invitar un mezcal también ya están aquí servidos por favor siéntense sí vamos a estar aquí sentados por favor en esta vara todo el programa ¿problema? programa ya está bien empiezo a tomar y ya se me están subiendo chingado roca no manches ven por eso dije que yo no quería tomar hoy porque ayer tomé suficiente pero nunca es suficiente está bien bueno salud pues ya ha llegado el momento corazón bueno pues salud con nuestras invitadas de honor dulce demencia gracias por estar con nosotras y ahora sí a comenzar este programa como se debe ya estamos listos para presentar a nuestro invitadaso ¿ya se fue? que hizo favor lo tenemos esperando hace media hora no 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 compadre estamos siguiendo el orden que se nos según un vertazo que ya oye hizo favor de acompañarnos en la temporada 2 ¿no? sí señor allá en en Churubusco en la tercera perdón ay Dios mío perdón ¿qué está pasando? aquí tenemos a gente que sí ve los programas pero dice que un invitado no le permitía cantar yo lo batallo al otro invitado cada semana pues hay que recibir con un fuertísimo aplauso a nuestro queridísimo Héctor Gabriel tenor grandiosa voz a donde quiera a donde quiera tú la primera que me tome de la mano la primera que me tome de la mano casi me la arranca bienvenido Héctor no me la siento por favor señor señora bonita Héctor antes que nada ¿te sirve un mezcalito? por favor o no ándale Héctor ya son las 7 y media te va a gustar muchísimo te va a gustar muchísimo cosa de la primera ya lo probó no pero otra vez porque ya no se acuerda se parece a nuestro amigo de Guadalajara un vertazo fíjate un vertazo salud 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 tienes todo bienvenido no vale falta la cuera oye la vez pasada mi querido Héctor venías con lentes y la gente es Clark Kent y la empezaba a poner ahora ya no me los puse ahora dije no ahora si ya pero ahorita se va a abrir la camisa pero no importa la S y hoy si te van a dejar su S de fuera oye Rosy por amor de Dios la S de Superman es un programa familiar y hoy si te van a dejar cantar mi querido Héctor no no pero que tal que si me entra el espíritu de ya saben quién y no no lo dejo que se le metía el espíritu de roca de roca que si me dejan si me permiten como ha estado Héctor muy bien muy contento de estar aquí con todos ustedes y sobre todo pues hacer un poco de música muchísimas gracias por la invitación cantas bien bonito cantas bien precioso me veo te veo en las redes en tus en tus en tus ¿cómo se llama? presentaciones shows sus videos ¿cómo se llama? ¿dónde estoy? no ¿dónde estoy? no en todas sus redes ¿cómo se llama? sus plataformas sí está correcto lo habías dicho muy bien y cantas espectacular muchas gracias has cantado la última vez que te vi estabas en el castillo de Chapultepec anduvimos en el castillo de Chapultepec haciendo homenajes lunarios y teatros donde se pueden ambos siempre pues tratando de llevar música muy bonita que la gente le gusta hiciste algo bien padre en el lunario que me encantó como lo fusionaron Miri y tú y les fue increíble llenaron estuvo espectacular con Miriam que ya también la tuvimos aquí como invitada sí sí de hecho está con todos sí de hecho este vamos a sacar pronto un video Houston ah cierto lo vi lo vi que si lo dejas hablar no 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 y estuvo la otra vez con Kike en el lunario también perdóname es que si no digo en ese momento se me olvida no no se preocupe ya para toda la vida no si si lo vi lo vi para toda la vida yo creo que miren que el prompt es maravilloso por favor y que nuestro invitado los cante una canción esto es para que vean que ayer en Cuchilleros estuvo duro venga Héctor Camarillo exacta así gracias que a donde voy a donde quieran que me quieran como soy a darle vuelta si es preciso al mundo sin permitir que nadie fije el rumbo quiero amanecer entre unos brazos que me sepan comprender estoy cansado de amoldar mi vida porque un par de tontos lo decidan a donde quiera que me quieran voy a donde quiera y con cualquiera que me quieran voy y con cualquiera con la primera que me tome de la mano y que prometan insistir en mis pecados a donde quiera a donde quiera iré no no pienso transigir me vale poco lo que piensen ya de mí si al fin y al cabo es mi vida la que vivo y mis fracas y mis triunfos son muy míos a donde quiera que me quieran voy a donde quiera y con cualquiera y con cualquiera que me quieran y con cualquiera con la primera que me tome de la mano y que prometan insistir en mis pecados a donde quiera a donde quiera iré iré con la primera que me tome de la mano y que prometan y que prometan insistir en mis pecados a donde quiera a donde quiera iré que me tome de la mano y que me tome de la mano y que me tome de la mano nos da mucho gusto que nos acompañes y esa canción la cantaba don Marco Antonio y temazazo también la cantaba Lila Denneken no me tocó nunca escucharla con ella pero era en todos los bares en los ochentos cuando yo veía a mi papá trabajar y eso muchos cantantes lo usaban para cerrar el show es preciosa es poderosa es una canción intensa ¿Nunca fue canción de algún festival? ¿Festival? ¿Suena? Suena como no creo ¿Rafael tampoco la cantó nunca? No ¿Sonaría Rafael? Sí, sí de pronto se me tocaría con Rafael Mi compadre y yo la cantamos una vez en Guadalajara y nomás una vez la volvimos no sé por qué Tú la deberías de cantar también Tenemos una amiga que casi me arranca el brazo cuando con la primera me agarra la mano ¿Quién? Nombres Es que entonces no era amiga Con la primera que me tomen Yo salí votando Es natural y no la esculpe No la esculpe ¿Y qué nuevo vas a grabar? ¿Cuáles son los planes ahorita en la carrera musical? Ahorita acabamos de sacar dos temas de ópera pop que se llama Se fue y La sed de vivir ¿Se fue es la que cauta Pausini? No, no, no Se puede Se puede hacer una ópera Se puede hacer Se fue ¿Quedaría bien? No, es una canción inédita de una compositora de León Guanajuato Doña Josefina Enríquez y me prestó esta canción y es un tema muy, muy, muy bello ¿Y la vas a cantar hoy? No, no la traigo Aunque sea un pedacito así haga pela Se fue Se fue Me dijo adiós dejando herido a mi corazón Amor regresa a mí para que sea yo muy feliz La primicia aquí en el ritmo de Bohemia A ver, ¿desde cuándo? ¿O ya está? ¿O va a estar en plataformas? Ya está en plataformas Entonces así la buscamos El pasado viernes El viernes y el pasado viernes así que ya la pueden ahí checar y escuchar ¿Y con qué la grabas? ¿Con mariachi? No, lo hicimos con orquesta es ópera pop acá modernón Así que para cambiarle un poco También los piratas tocan ópera y todo eso Así que no crees que no No, no, maestros ¿Cuáles aventamos? Los piratas de la ópera Son todo terreno los piratas Bien dicho Nomás les falta un reggaetón algo así para ya escucharlos No, reggaetón no Ya han tocado ya como a las 3 de la mañana Así empieza En la guagua se siente el olor Oye En la guagua Qué bonitos ojos tienes Quiero ¿Cómo vas a? Oigan, saludos a mi querida Bella Cat Que aunque no le caiga bien a nadie es a todas ¿Quién es esa bella cat? La reggaetón no Claro que sí ¿Por qué no le caiga bien a nadie? Pues no sé Luego se sintieron mal porque fue al festejo de los compositores y dicen que lo que ella escribe no son canciones ¿Es esta que canté? No, la que canta la gatita es la de Una gatita La gatita que le gusta el mambo ¿Esa? Sí Y entonces como es su autoría la invitaron a la sociedad y se armó un mitote Pero es a todas ¿No era la que estuvo en el bote? ¡Taz! Claro que no A ver qué les parece Ya me acabé Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Ya puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado ¿Qué olvido no ha llegado? Parece que viene en burro ¿Qué olvido tan desgraciado? No llega el olvido no ha llegado Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento mi mente No te olvido no te olvido Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Hola piratas Yo te hago olvidar mi Rosy Lo que tú quieras Y me estás oyendo Sordo No llega No llega No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento mi mente Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero ¡Qué bárbaro, Rosy! ¡Ay, ay, ay! ¡Me llegó! ¡Qué bonito la cantaste! ¡Qué bonita canción elegiste! ¡Y yo la traje! ¡Eso! Así me gusta cuando cantas así, con pasión Pues siempre cantas así Pero es que hoy sentí como que más ¡Es muy bonito, eh! Hoy sentí más De René, creo que recritó René Oigan Me grita como Mariachi ¿Qué pasó? Eso ¡Ay! Gracias, piratas, sonó a todas Es que ese Uriel es algo ¡No, no, no! ¡Ay, un fuerte pauso para los piratas! Andan con todos estos piratas del ranchero ¡Qué bárbaros! Y aparte desvelados de tanto trabajar, compadre Ese angelito Así es cuando mejor les sale Cuando están desvelados Hasta sudaste Sudé, sudé mucho Te digo que le echaste muchas ganas Oye, qué bonito, felicidades No, no, ya sabe ¡Qué felicito por tu trabajo! Cuando usted guste mi primera chamba Cuando quiera usted llevar serenata Llame ya Llame ya Ya estoy lista Ah, te podemos contratar para eso Claro Pero hay que pagar por adelantado, ¿no? Por supuesto Si no, le preguntan a Bárbara Déjate de pagar por adelantado La cantidad No, pues es que eso ya que te digo No, hombre Invítenme y claro que llevamos serenata Segura Pero claro que sí Claro que sí Conste A mí no me asustan tipos lengua lágrima ¿Quién está hablando? Ay, si hay ajá Oye Vamos a Ay, sabía, sabía Sí Con mi querido doctor otra vez ¡Venga! Venga, pues Sí, pues Porque la gente te quiere escuchar Otra vez no te dejaron cantar Pero hoy sí te vamos a dejar cantar Ahorita yo ya me vi como el pelado Pero sí mejor canto yo primero Imagínate Porque también tenemos invitados ¿Lo dijiste o lo pensaste? Lo dijo Y bien fue Ya no me va a hablar luego el pelado Ya no me va a hablar No te espantes Solo fue una mentira Gracias, carnal Ay, no me va a hablar Ay, no me va a hablar Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Va acá solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Con su guitarra cantando se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando y a la luz De las estrellas después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Y lo que pocos se pueden dar el lujo porque no tienen la capacidad vocal Es ese coro que hace a la mitad Así lo cantaba justamente Jorge Negrete Y es maravilloso ¿Saben que en España hay una iglesia que está hecha como en forma de un sombrero charro Y es dedicada a la Virgen de Guadalupe? Y dicen que fue dedicada justamente también a Jorge Negrete Porque ese sombrero es así como él llega y entra a la iglesia a cantarle a esa Virgen Guadalupana Vestido todo de negro y con su sombrero en la mano negro Y entonces justamente toman eso y hacen una Y en la entrada ponen en la iglesia un pedacito del jinete Oye, qué interesante esto Pero qué porte tenía Jorge Negrete Y bueno, Pedro Infante ni se diga Pero qué gallardos cuate ¿Quién les gustaba más, Pedro Infante o Jorge Negrete? Eso es un tema, mira No, 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 es que es distinto Es que los dos eran extraordinarios Sí, claro, pero Y muy diferentes, muy diferentes uno de otro Es como si dijera, ¿quién te gusta más, Ricardo o Roca? A ver, ¿quién les gusta más, Ricardo o Roca? Este tipo de comparaciones no deben de ser jamás Ay, basta Y para todas Bueno, llévenselos a los dos, se los regalamos Ahí se los encargo, un mes Imagínate, mi compadre me platicó que él monta y canta también a caballo ¿Sí? Si montas a caballo, sí Ricardo Oigan, ¿saben qué? Fuera de broma, estoy medio preocupado y quiero que me ayuden ¿Por qué? Ayer salí Porque fue el compañero de un amigo Pero desnudo Alejandro Pues yo creo que un poco encueradito además Porque como que me siento medio resfriado Y necesito que me ayuden a pasar A llegar a terminar el programa ¿Qué hago? Pues ni te preocupes, Roca A poco todavía no conoces X-Tri-D Ah, ¿verdad? Es un antigripal Que alivia todos los síntomas de la gripa Y bueno, esto es gracias a una Que es una capsulita Que tiene todo lo que se necesita Es de rápida absorción Y quita en minutos Te lo digo, se los digo En minutos Fiebre, tos, escurrimiento nasal Está buenísimo eso Y cuerpo cortado A ver, dame una cajita Oye, Rosy, esto está buenísimo Porque aparte no la conocía Pero me voy a tomar Yo creo que un par de pastillitas ahorita Para poder terminar el programa ¿Y dónde la consigo? Es muy fácil Ustedes la pueden encontrar En todas las farmacias de confianza Y también lo mejor Es que está en un precio De menos de 50 pesos ¿De veras? ¿De veras? Así que miren ¿Puede usted salir sin calcetines a la calle Que se resfría? No se preocupe Sin calcetines Si le estoy diciendo Por mí Pues con O sea, descalzo Extrid Trid Los síntomas de la gripa Y tos Los quita Porque los quita Vamos a ver si cierto Eso Pues no, sí, salud Por lo pronto También esto quita Fer el baterista Ya está tosiendo Nomás escuchó Ya empezó a tosar Brasil Juegan La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eso es Brasil Pero ahora bailamos usted Zamba, zamba ¿Sabes bailar zamba? Sí Dijiste que sí Más o menos No sea pene Oye, qué buen tema es Precioso Casi un himno Pues casi un himno Casi un himno Ese y la chica de Ipanema Son las canciones más cosas Te estás haciendo Nada más para allá Y yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Roberto Carlos Oye Hay que hacer más cuestiones De Roberto Carlos Tienen preciosas El gato en la oscuridad Tiene A esa también la de que se Yo Ah, no, esa es Es la misma, ¿no? Sí Ah, ya, maestro No le quiero cortar la inspiración Pero yo creo que la gente Está ansiosa Las mujeres están Ávidas Ávidas De escucharte Ay, Dios mío Santo, Rosy Por favor, compadre No te hagas el rogar No Oye, con estos piratas del Borreo Cada vez están más inspirados Vamos a cantar un tema Que grabó un increíble cantante Como en el 2000, yo creo A ver Por ahí 2004 ¿Cuál vas a cantar? Un español que se llama David Bisbal Uf Muy bueno Qué voz Tremendo cantante Y otro tremendo cantante La va a cantar esta noche Pues prepárense, chicas Prepárense Porque vamos a disfrutarlo Es que los tengo que controlar Oigan lo que le está diciendo No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Deser Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde puede Por favor Por favor Dígale usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Deser Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale Dígale usted Dígale usted Ricardo Lo único que te faltó Fueron los chinos No, no, no Para mí de veras No le faltó nada Esos vienen al rato Dígale No, muy bonita Pues no es por nada Pero esto es a ritmo de Bohemia Es la máquina Del tiempo musical Donde todos los recuerdos vuelven Y tu voz es La manera perfecta Para viajar Muchas gracias Quique Santander Quique Santander Muchas gracias Y gracias a los piratas Por tocarla tan bella Preciosa canción Preciosa Yo la oía Mañana tarde y noche Gracias a Carla Ah, qué bueno Estaba enamorada de ese muchacho Entonces Digo que hasta Mandó a hacer un póster ¿De David? Pero completo Cuerpo completo ¿De verdad? Desnudo, ¿no? Desnudo No, no sé cómo O sea que todos los chinos Que se llaman David Entrabas a su cuarto Y te encontrabas Ese cuate ahí Y decías Y ponía Oigan, por cierto Hablando de De Kik Santander Un gran compositor E intérpretes Queremos invitar A todos los compositores Que nos estén viendo Que estén escuchando A ritmo de Bohemia A que nos envíen Su mejor tema O dos O tres Bueno, uno No más dos Dos porque imagínate Mi padre luego Hacer la selección Al correo Compositores Arroba Ergo Films Punto MX Porque estamos por Comenzar una dinámica Padrísima Donde Va a haber una selección De temas Donde vamos a poder Interpretar un tema Cada uno de nosotros Inédito De estos compositores Ellos pueden decir Oye, quiero que la gante a Rosy Exactamente O Roca O Roca O Héctor O Héctor Quien sea Y al final Y al final La gente va a votar Por el tema Que más les guste Al final de la temporada Me parece Y va a haber un premio A Miami Ah no, eso no es cierto Oye, ¿a dónde la van a enviar? Yo acompaño al ganador ¿A dónde la van a enviar? Compositores Arroba Ergo Films Punto MX Manden sus temas Por favor Si tienen Quien quiere que la cante Y si no Nada más mándenla Y aquí se va a escuchar Con mucho gusto A lo mejor no quieren Ni que la cantemos nosotros Queremos encontrar Que la cante el coque Queremos encontrar La próxima canción Que sea un éxito Así que ojalá Que nos manden Sus canciones Y que nos digan Y estamos puestos Para cantar Sí señor Un aplauso por favor Para que se anime Toda la gente A mandar todas sus canciones Y que compartan Esos capítulos Tan interesantes En sus grupos De Whatsapp Manden la liga De Youtube O en sus redes sociales En Facebook Sí, por cierto La gente que nos está viendo Que nos comparta Para que seamos más Escríbanos en el chat En vivo Casi siempre estamos pendientes Si no uno u otro Pero nos da mucho gusto Que nos vean Compártanos Porque para eso Es este programa Y que se suscriban Porque aparte Mucha gente nos ve Pero como que a lo mejor No saben Que solamente con un clic Ya pueden suscribirse Y avisa Y todo lo que subimos Incluso si pones la campanita Te avisa Ya va a empezar El ritmo de Bohemia Y todas las noticias Que tiene el canal El ritmo de Bohemia Entonces suscríbanse Por favor Está lleno de noticias De máquinas del tiempo Solo hace falta un programa Aquí de chismes Y estaría Mi compa sería Carlos Chapoy Tiene unos chismazos Carlos Chapoy En este momento Venga ¿Saben quién está Allá atrás Escondidito Y con miedo Porque fueron Y acabaron Con todas las botellas De cuchilleros ¿Escondido? Está allá Pepe Está aquí con nosotros A ver Pepe ¿Dónde estamos? Pepe No tengas miedo Siempre viene Baila, baila Pepe Baila, baila Pepe Esto comimos ayer Solo, solo, solo Suelo, suelo Suelo Bienvenido ¿Qué nos trajiste ahora? Buenas noches Pues mire Hoy traigo Un platillo tradicional De cantina Una rica y deliciosa Carne tártara Con angula fina Con angula Qué rico Y es lo que hoy Van a degustar Nuestras invitadas Oye Ahora sí se sacaron La lotería Las invitadas Con ese platazo Pues adelante Muchas gracias Pepito Hoy no vienes a cantar Pero vienes a bailar Oye pero baila muy bien Oye pero ayer me estaba contando Que es bisabuelo ya ¿Cómo crees? ¿Cuántos bisnietos? Cinco bisnietos No Pepe Ya no salgas volviendo Locas a las chamaconas Ya tienes tu club de fans Y todo Son descendientes directo de Pancho López Pepe López Pancho López Chiquito Chiquito pero picoso Muy bien mi querido Pepe Muchas gracias Padrísimo Oye Pasamos de extraordinario Aparte tienes Dos buenos cantantes ahí Sí cierto Los vimos ayer ¿Cómo se llaman? A Fernando Galván El divo Y a una chica cantante Que se llama Ani Ani Augusta Vamos a invitarlos un día Porque canta bien bonito Madrísimo Y aparte Bien bonito Que nos tocó ver a Fernando Que tiene un rango ahí De canciones muy diferentes Una de otra Y muy divertido Sí 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 Muy divertido Oigan y hablando de cantina Hablando de tradición Sí señor Yo quiero invitar a la gente Ya a otra tradición Aquí en Arritmo de Bohemia Y tenemos aquí Los famosísimos toques Gracias Pepe Se debería de quedar Pepe También a los toques Claro que se quede Pepe A ver si es cierto ¿No? Y vamos a invitar A cinco personas del público Cinco Cinco personas del público Que venga Cinco ¿Quién entra a los toques? Vénganse para acá Cinco personas por favor Que se quede Pepe a los toques Oye yo digo que a Rosy Ya debería aunque sea una vez Una vez Y la dejamos en paz por siempre Ándale Rosy Otro día porque traigo La presión bien baja No es que siempre es un pretexto No, no, no Entonces cinco personas Que se vengan aquí con nosotros Ay mi queridísima Malú Bienvenida ¿Cómo estamos? Pepe es mi representante A ver Rosy Pero en buena onda No te vayas a manchar ¿Sí? Por favor Porque eres muy de esas Mi queridísima Eugenia Malú Híjole ¿Por qué yo? ¿Por qué yo voy a agarrar esto? ¿Por qué yo voy a agarrar esto? Yo no quiero agarrar esto ¿Esto? A ver Yo voy a soltar mi micrófono Porque esto es lo peor Ya están listos ¿Qué vamos a cantar? No se suelten Porque si se sueltan Y se agarran Despacito Se siente peor el madrazo Ya no tiene pila Venga Ahí está empezando ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Todavía no se siente Este cariño maldito Que a diario A mi corazón De que me da Te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro En el ocho Oye aguantaron bien todos Hasta se le pararon unos pelitos Ahí a las señoras Ay mi Lulucita Oye Rosy Si no llegamos al 10 No, no, no Mira ahí estás Gracias 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 Pepe Espectacular mi representante Yo digo que Que todo es mental Hasta lo puedes disfrutar Hasta lo puedes disfrutar Pobre Héctor No, así yo no juego Héctor ¿Qué tal estuvo? ¿La vez pasada No te tocaron los toques? No, no Siempre hay una primera vez Me tocó sus nalgadas Aquel Es una tradición La verdad Aquí en Arritmo de Bohemia Tomen asiento Tomen asiento Tomen asiento Señora Najar Oigan Pero a la gente Que pasó aquí A los toques Por haber pasado Los tenemos una sorpresa Porque nuestro invitado Nos trajo unos discos Héctor ¿Qué nos trajiste esta noche? Para regalar al público Unos toques Es que me duelen los brazos ¿Ya te duelen los brazos? ¿Duraznos? Los brazos Ah, los brazos No, son dos de los discos Que he hecho Y con mucho cariño Para todo su público Ah, para todos Bueno, vamos a empezar aquí Mira Para algunos de todos Vamos a empezar Con estas reinas Que están aquí Para algunos de todos Ah, para algunos de todos Bueno Con todo cariño Espero les guste Es que así dijo Mira, ya nos trajo Las angulas Que prometió ¡Qué delicia! ¡Qué rico! ¡Yes! Yo dije Prometió Y no nos las trajo Pepe, 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 pepe Oye, ¿y con quién ¿Con quién platicabas tanto Ayer, compadre? Con Roberto Gracias, mi querido Pepe ¡Qué rico! Compadre Roberto Tenemos años de conocernos Platicábamos tantas cosas ¿Cómo qué? Como, mira De Chamín, Correa De Vicoque Oye, que ayer nos acabamos La cava de coque ¡Ah! Ayer, Cuchillero Me habló y Oye, ¿qué te decían? Ya ni la Ya te acabaste Mi cava, compadre Compadrito Ya ni la friegas Te acabaste mi cava Oye, también Vi una cava así Del mero, mero Te digo que van Muchas personalidades A Cuchillero Maestro, este ¿Cómo se llama? ¿A dónde? ¿Quién? Martín Urieta ¡Ah! Ay, alpacucho Saludos Sus tequilas con sus nombres ¿Cómo se llaman los tequilas? No sé, maestro ¿Cómo se llama? Discúlpeme ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, le quedaría perfecto Un tequila que se llame así ¿Qué te pasó? Sigue acalambrado ¿Todavía? Sigue acalambrado Está temblando la mano Cometean bolitas Para que se te quepan Héctor Con agüita ¿Fue fuerte? O con mezcalito, mira ¿Qué número le pusiste? 8 En el 8 ¿Del 1 al qué? Al 10 Al 10 8 Eres un valiente No, no Oye ¿No quieres Superman? No, hombre Es que es como la kriptonita O te viene O te viene Por eso es que no Le faltaron los lentes ¿Ven? Te faltaron los lentes Bueno ¿Ya se te pasó el...? ¿Qué te pareció lo que te traje? No, está delicioso Buenísimo Oye, pero ¿cómo comimos ayer? ¿Cuál perros? No, en serio Fue broma Nosotros dos No hemos ido Vamos a escapar Nos Roca y yo Yo lo sentí Muy mal Nos invitamos a ustedes Y no pudieron ir Yo tenía un programa De tele Estaba yo grabando Oye, vamos a decir salud Con nuestras invitadas De honor aquí En el set de Arrimo de Bohemia Salud ¿Cómo se nos están pasando? ¿Las tienen bien atendidas? ¿Aquí en el público también? No se les vayan a pasar las copas Porque se pueden caer ahí del banquito Es que dicen ¿Cómo te les estás pasando? Por debajo de una mesa Yo digo que mejor Nos cante Héctor Porque ya estamos diciendo Mucha burrada ¿Ya está listo Héctor? Sí ¿Listo? Venga Esa manita relajada Muy electrificada Con esa energía Que corre por tu cuerpo Nos cantas Mi delirio ¿Dónde? Sí Si pudiera expresarte Como este inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo Mi bien No soy feliz Es pasión Delirio De estar contigo Y yo soy dichoso Mi bien Porque me quieres También Porque me quieres Si no estoy contigo Porque en ti Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo Mi bien No soy feliz Es pasión Delirio De estar contigo Y yo soy dichoso Mi bien Porque me quieres También 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 Gracias De César Portillo de la Luz Ahí está mal Tremendísimo Compositor Luis Miguel Luis Miguel no Y Arturo O'Farril Y Mario Bausa Yo creo que estaba Borracho El que escribió eso Que mal Pero eso De César Portillo de la Luz Como este tema Que vas a cantar También es un temazo Todos De César Portillo de la Luz 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 En que no surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has cometido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá Más allá De tus labios El sol Y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Y es que te has Convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios 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 ¿Ah sí? Sí, 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 sí Con un chocolatito de agua Estás viendo Chocolatito de agua De agua Sí, porque la leche hace daño Sí, porque la leche hace daño Bien batidito así Delicioso No, nunca Oye, ¿cómo crees? Pues en la reina Oaxaca Puedes ir cuando tú quieras Abrimos los 365 días del año Pues el día que quieran Hasta pudiéramos ir a hacer El programa allá Órale un día Ósalo Pero nos van a dar de comer Y todo así Lo que quiera maestro Y nos van a cobrar Y nos casamos ¿No? Mole verde hacen Mole verde con carne de puerco Tradicional de Oaxaca Mole negro Chapulines Este Tortillitas recién hechas Enchiladas de mole ¿Hay chile relleno ahí? Ya me puso Ya me puso un acertijo No, pero para ti sí Porque te quiere mi maldita Gracias Ya no voy a decir nada Porque Ay, no te estés riendo así Se lo dije con cariño No, pues sí, me hizo ¿Yo qué? Miren, ¿saben qué? Yo estoy viendo aquí a mucha gente Que en el público Que nos está grabando Si nos está grabando Qué gusto Pero compártalo Que nos etiqueten Y que nos etiqueten Por favor Para que la gente se entere De esta bohemia tan maravillosa Que estamos pasando Lo que pasa es que en la bohemia En la bohemia Para que sea bohemia Tiene que haber Este cotorreo Yo les voy a decir una cosa De los lugares Donde tengo la oportunidad De trabajar En ninguno se vive el ambiente Como se siente aquí A ritmo de bohemia Eso dijo en su otro programa La semana pasada Yo lo escuché Díjense que como aquí En ningún lado Dijiste eso Jamás Lo dijiste como con el programa De Aranza Bueno, con Aranza sí Ay, ¿ves? A veces Imagínate estar ahí Extrañamos Ay, qué linda Ay, qué hermosa Tiquiti, tiquiti Qué bonito pelo Qué bonito desmaquillaje Oye, que si nos vas a cantar una canción Ándale ya, Roca Sí, órale Dice que eres el mejor compañero No Yo Creo que yo soy Carlita ¿Quién es el pelado? No estoy bromeando La gente tiene que saber Que tenemos a un big brother O big sister Ahí que nos está Poniendo indicaciones en un aparato El teleprompter Qué tipo de aparato Ella nos dice qué hacer, qué no hace Y luego nos regaña Ya cállense Gracias por su plática Gracias Ya vamos a ver si Carlita Carlos Ignacio Canta ya, Roca Canta Muestro A ver cómo nos sale Porque Pues no la ensayamos Pero con mucho cariño Mucho corazón Si se la saben ¿Me acompañan? Conste Conste Venga de ahí Aquí también Si se la saben Si se la saben Y si no la leen Ah, qué temazo Que interpretar a Alejandro Fernández Fernández Es que también Don Carlos Rivera Así Saludos Don Carlos La canta Un amigo No el otro Si he sabido amor Que te vuelvo a ver Como en un desierto Muriendo de sed Bajo el sol ardiente De la soledad Quemándote toda En tu sed de amar Si he sabido amor Que te vuelvo a ver Como una cañada Llena de humedad Y repite el eco Y el eco se va Sin que nadie escuche Tu risa Tu hablar Te juro que no Te tengo jamás Porque como estás Hoy me encuentro igual Sin poder hallar ¿Quién te debe ver A mi corazón Que muere de sed Te juro que no Te tengo jamás Porque estaba loco De tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Estas ansias locas Que tengo de amar Que tengo de amar Algo a ver Con tanta tristeza Con tanto dolor Con tantas heridas Que el tiempo te dio Con las alas rotas Roto el corazón ¿Cómo dice? Te juro que no Te dejo jamás Te dejo jamás Porque como estás Hoy me encuentro igual Sin poder hallar ¿Quién te debe ver A mi corazón Que muere de sed Te juro que no Te dejo jamás Porque estaba loco De tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Estas ansias locas Que tengo de amar De amar De amar Roca cuevas Oye, esa debía de cantarlas En los shows ¿Qué pasó? Te iba a decir lo mismo ahorita Roca, Roca, Roca Muchas gracias Con mucho cariño Roca, Roca, Roca Gracias Los amo de verdad Muchas gracias por tanto apoyo De aquel polluelo Cuando cantaba Roca Y como que temeroso Y hoy como Canta Es una maravilla En verdad que canto con mucho cariño Y con mucho sentimiento Y con mucho amor Para toda la gente Que me vi para ustedes Pero es que en verdad El cantar con Las voces que tengo al lado de mí Que son Voces privilegiadas Y unas voces tan grandes Claro que cohibe Pero ustedes también Me han impulsado A que lo haga Y les he aprendido muchísimo Muchas gracias De toda la gente Por su apoyo Con mucho cariño Y con mucho corazón Ya graba unas canciones Y súbelas a Si quiero Diríjelo y prodúselo Yo te voy a ayudar ¿Me echas la mano? Con muchas Ok O sea uno ya no puede hablar aquí Bueno, échame la mano Y luego grabamos las canciones Ok, la cosa No se puede Que te echen las dos Contigo no se puede Roca Las dos Ahí estoy yo ¿En serio me ayudas? Yo te apoyo con mucho gusto Ya está Ya quedamos en eso Pero que el público Nos ayude A ver sobrino Ese no es tu ángulo Digo tu ángulo No, mi compadre anda Pero de veras Con todo Que bárbaros Híjole La cantaba don Carlos Rivera ¿Te acuerdas todas las fiestas? Cómo no Saludos Que tenemos un gran amigo Que se llama Carlos Rivera Que no es Ahora vive en Colima Vive en Colima Que no es el Carlos Rivera No es el De Guamantla Pero también le gusta cantar Y organiza unas bohemias Y nos invita mi compadre Pues a mí no Ni a Rocio Fue gobernador de Jalisco Fue gobernador de Jalisco Don Carlos Rivera Y nos invita a sus chancas Y va puro buen cantante Y guitarrista Y eso Por eso no hemos ido a Roca Exacto Por eso no nos han invitado Vamos a Colima Ahora vive en Colima Sí Vamos a Colima Mira lo que te traje Desde Colima Desde Colima ¿Quién canta esa canción? Este Y me dice otra Ah, que falleció Compadre Un saludo a toda la familia Cómo no ¿Y te estás burlando? No, te lo juro por Dios Falleció Te juro por Dios Oigan En verdad Estamos desaprovechando A nuestro invitado Por estar diciendo Pura estúpidos Fuera tontería Y nos van a regañar Ya cántanos Héctor Por favor Por favor Ya no van a regañar Ya no van a regañar Héctor cántanos Por favor Motivos ¡Olé! Venga de ahí Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote aquí Encontrándote Tantos, tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Son un motivo Unos labios queriendo besar Y me quedo mirándote aquí Encontrándote Encontrándote Tantos y tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Lo mejor Eres tú Eres tú Bien ahí Bien ahí Héctor Gamaliel Yo pienso que hay que vivirlos Con mucha intensidad Son muy cortitos Y hay que vivir Al cantar Es una manera Es una manera De estar en el presente Es una manera De estar en el aquí Buena letra Sobre todo ahorita Busco mucho Que tenga mucho contenido En la letra Ahorita en momentos En que Pero si ahorita Estás enamorado ¿Por qué en estos momentos? No, porque en estos momentos En que La ola que viene de música Pues sabemos que es el reggaetón Y las letras son Digamos a cierto punto Agresivas Y yo creo que Ir a contracorriente En este momento Cantándole al amor Al desamor A la amistad Eso Pues eso También es muy loable En estos momentos En que la ola Es completamente distinta Se necesitan mejores letras Ahora para cantar Claro Por eso Lo que van a hacer De los compositores Creo que es muy muy bueno Porque hay muchos compositores Sobre todo en México Hay muchísimos grandes compositores Que están esperando A que su música se escuche Y pues hay que darle Qué bueno que les van a dar La oportunidad maestro Felicidades ¿De veras esto? La producción de Ergo Films Que hace esto posible Pues ahora sí maestro Cántese No, no ¿Por qué no cantes una tú Y después yo cante Por favor A ver Rosy Órale, sí Aparte voy a A partir de ahora Voy a estar cantando Algunos temas Del maestro Juan Gabriel Que los hiciera En un disco especial Para dos personajes De la música mexicana Y esta viene En uno de esos discos A ver Vamos a echarnos La interesadita O Amor de un rato Del maestro Juan Gabriel Cualquiera de las dos A ver Es la misma Pero el nombre Ah caray Como El nombre es Amor de un rato Pero la gente Interesadita es la misma canción Pero la gente La ha llamado La interesadita Pero es la misma canción A ver Viene de ahora Escucha la letra A ver Pon atención Y que Dios nos guarde De una interesadita Así Y joven y bonita Y que las mantenga Alejadas de los Juanes Que amamos Ay De mi Juan Ella es joven y bonita Eso nadie se lo quita Pero cuando la conozcas Cuando beses su boquita Vas a ver que se equivoca Que serás su aventurita Que no toma nada en serio Que es una interesadita Hay amigos que tristeza Se los digo con franqueza Cuídense de esa mujer Oigan bien este consejo Mírense en este espejo Porque demasiado tarde Es que lo vino él a saber A todos dice que sí A nada dice que no Los ve como un pasarrato señores Y luego les dice adiós A todos dice que sí A nada dice que no Los ve como un pasarrato señores Y luego les dice adiós Interesadita Interesadita ¡Ay no más! A beso las palmas la gente de aquí ¡Eh! Y navega con bandera De ser buena, fiel y honrada Pero es una embustera De esa gente de dos caras Finge ser siempre sincera Finge estar enamorada Y no toma nada en serio Y como amiga sale cara Hay amigos que tristeza Se los digo con franqueza Cuídense de esa mujer Oigan bien este consejo Mírense en este espejo Porque demasiado tarde Es que lo vine yo a saber A todos dice que sí A nada dice que no Los ve como un pasarrato señores Y luego les dice adiós A todos dice que sí, a nada dice que no Los ve como un pasarrato señores y luego les dice adiós A todos dice que sí, a nada dice que no Los ve como un pasarrato señores y luego les dice adiós ¡Ay no más! La interesadita La interesadita O sea que nada más nos quería usar Desgraciada Los usa de un pasarratos Sí, así y luego les dice adiós y como amiga sale cara Y como amante, carísima Oye, carísima Imagínate tú Oye, es que lo es muy feo cuando nada más quieren usar este cuerpo y se van ¿Cuál cuerpo? ¡Ah! O sea, si llegan y te dicen, oye mira Oye nada más acá y ya pues ya ni me interesa Tengo 500 varos, te dicen ¡Ay cállate! No, ni me pagan Digo, uno siente rico pero también tiene unos corazoncitos Bueno, ni dinero dejan en el buró, dice Nada, nada Hasta se lo llevan Se largan Hasta se llevan en el mío Se lleva mi cartera Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sufriendo estoy por usted Quiero que no me droga El agua de amor divina Probarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Ya pues Qué bonito Esa cántala para la próxima Sí, quiero cantar Este Puro éxito tuyo No, bueno, afuera Ya ando buscando mi éxito Oye, pero fíjate Juan Gabriel estudió tantas canciones bellísimas Para Rocío Durcal Exacto Que te quedan Para todas las cantantes de México Y a veces, pues Se quedaron algunas guardadas Que hay que sacudirlas Para que todos la cantemos Oye, por Lucha Villa Que es la interesadita También resulta Resulta que habrá nada Y valgo para Canta todas Esa, esa, esa Y luego también hay otras más Oigan, pelados, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Es que ya tenemos lista A nuestra querida chef Ya, la chef de manjar Es que no está la güera Que es la que dice Que siempre quiere bocadillo Que siempre tiene hambre Y hasta no le dore ¡Lore! Y ya se estrenó su programa Y le está yendo a todo dar Un amigo Mi querida Lore ¿Vienes triunfando? Guapísima como siempre Ya no, no, no Que te fue increíble Que está gustando mucho Nuestro recetario musical ¿Qué todo es? Ahí vete con tu tío Hola, hola Buenas noches ¿Cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy Que estamos aquí De manteles largos Nosotros ya estrenamos Nuestro hermoso programa Y está, te está yendo padrísimo ¿Cómo ves, Rosy? Padrísimo, la verdad Disfrutamos muchísimo De poder compartir con ustedes Deliciosas recetas Momentos de risas De recordar la música Y de cosas muy divertidas Padres Y el día de hoy ¿Qué crees que les traigo? Que también se los vamos a poder enseñar Por ahí en los programas Es un delicioso chamorro adobado Y el otro es un chamorro A las finas hierbas A ver qué tal les saben Oye, Chef Lore Ya sabemos que se van a quedar Los programas en el canal Pero ¿Cuándo? Si queremos estar listas Para hacerlo contigo ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo sabemos De recetario musical? Claro que sí, Rosy, querida Estamos transmitiendo Por este canal Todos los miércoles A las 7 de la noche Ok, así para que nos preparemos Con todos los ingredientes Para cocinar junto contigo Claro que sí Vamos a dar con anticipación Los ingredientes Cómo pueden comprar El producto El insumo Que van a utilizar Para que sea de buena calidad Y les salga delicioso Oye, Lore Y además de todo A manjar no me lo tienes Olvidado A manjar Sigue sirviendo A todos tus clientes En horario tradicional Por supuesto Claro que sí, Rosy Igual estamos de miércoles A domingo De 8 y media A 6 de la tarde Para consentirlos a todo Con los platillos Que más les gusten Pues vamos a manjar Coyoacán Y vamos a darle Un fuerte aplauso A nuestra chef Y su recetario musical No se lo pierdan Todos los miércoles 7 de la noche Gracias, muchas gracias No pueden hablar Lore, Lore Lore, Lore Lore, Lore Mira, ya está, le entró Héctor a la cantar No, no quiere comer nada ¿Pero no se lo comió? ¿Qué pasa? Está guardando a esta aranza Para cuando viene Viene de viaje Nos manda un mensaje Oye, no se vayan a cavar Le guardan unos taquitos Lo electrocutamos Que lo enchilamos Que si lo emborrachamos No, ya no va a querer venir Es para todos aparte La va a pasar padre Mezcal Oye, yo le pregunté Y dijo que ya no Pues tantito más ¿Por qué? Ya ves Ya borrachos ¿Qué horas son? Para que se anime A cantarnos otra canción Pero si lo dejas Es pecado, ¿eh, muchacho? De fondo, así, caballito No, no, eso no se toma así Al final te vamos a cantar Otra canción, Ro Porque sé que es tu cumpleaños ¿Algún día va a ser tu cumpleaños? Se ha pedido Puentes también Pues, ¿qué les parece? Se sientan Están en su casa Gracias, Rosy Chula Mira, como ya le dieron un traguito Ya le dieron de comer Que nos cante otra canción Héctor, por favor Un aplauso para Héctor Gamaniel Ándale, Héctor Cántanos ¿Sí? Ok Te sigo amando Para seguir con Juan Gabriel Órale, me encanta Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo, mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca, mi amor Te digan adiós Un día Y perdóname, mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Que seas muy feliz Que encuentres amor Que encuentres amor Mi vida Que nunca, mi amor Te digan adiós Un día Y perdóname, mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te amé de más Te amé de más Temazazo Y qué bonito la cantaste mi querido Héctor Muchas gracias Muy bonito Aparte las canciones de Juan Gabriel le puede cantar hombres, mujeres Es precioso su repertorio Esa la cantaste muy bien allá en Querétaro Sí le gustó maestro La canté con mucho cariño Sí la canté Pero cómo estabas ¿No te acuerdas? Ya estaba yo No podrás Aprovechando que cantó esta canción de esta manera hay que darle un reconocimiento a nuestro invitado De parte de nuestra queridísima Luisa Cervantes que está por aquí Un cuadrito ¿Dónde está? Encuéntralo Encuéntralo Aquí está Mira de parte de Luisa Siempre nos hace el favor y el detalle de pintarnos A nosotros que ya también estamos aquí y a nuestro invitado con mucho cariño para que te lo lleves en el corazón hasta tu casa que se quede plasmado por siempre Hay un aplauso para nuestro invitado nuestro querido Héctor Un talento que tenemos aquí en nuestro programa Luisa Cervantes Muchas gracias que además siempre nos tiene muy consentidos con lo que le pidamos cafecito, tecito, agüita Sí, aparte mucho cariño que le ponen toda la producción todo Ergo Films Todo, todo, todo Y aparte de recordarles que estrenamos todos los viernes a las 7 de la noche un nuevo episodio de esta cuarta temporada y que todos los días vamos a estar aquí con sorpresas con mi querido Claro que sí ¿O no? Mi querido Héctor ¿Traes más canciones que nos quieras cantar esta noche antes de que nos tengamos que despedir? No, yo si me ayudan nos podemos echar pero entre todos al final les gusta Órale Está bien, ¿no? Bueno, claro que sí Venga El final que no es el final todavía La canción del final Ah, ¿cómo no? Al final Te va, va, va Juntitos, todos Juntos Juntos pero no revueltos Esa la cantaste muy bonito en Querétaro también Ya ves compadre muchas gracias Fíjate nada más Todas Venga de ahí ¿Al final? No, no, no La canción del final La canción del final Despierten piratitas Deja piratas Pobre Deja los piratitos Querido Tocayo que se ha trabajado horas La llamada Barba del Piano Está exhausto Sí, claro pobre se ha trabajado mucho Al final Me dejas solo Desangrando De llorar Sin primaveras En mis manos Para dar La vida se me va Con tu querer Al final Me cubres todo De angustiosa soledad Por qué presagio Que jamás Regresarás Y yo sin tu mirar ¿Qué voy a hacer? Sabes y bien Que tú me motivaste Para amar Que yo inventé de ti La intimidad Cuando se provocaba Ser mujer Y ya ves Que aun siendo de tu noche Eres trovador Le niegas a mi noche La ilusión De ver Un nuevo día Amanecer Donde estés Mira Solo te pido Que no vayas A olvidar Que por amarte Como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Al final Al final Y ya ves Y ya ves Que aun siendo de tu noche El trovador Y le niegas A mi noche La ilusión De ver Un nuevo día Amanecer Donde estés Solo te pido Solo te pido Que no vayas A olvidar Que por amarte Como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Al final Al final Muchas gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Donde quiera Donde quiera Muchas gracias Muchas gracias Mucha gracias Y ya ves Y ya ves Que no vayas Que no vayas Solo te pido No vayas Que no vayas Con tu voz Y a todos muchísimas gracias Nos vemos la siguiente semana Con otro episodio de Fiesta Bohemia De mi madre y mi compadre El rey del bolero Carlos Cueva Y ya lo sabe Todos los viernes es Noche de Bohemia No se lo puede perder Siempre tiene una cita con nosotros Claro que sí, mi Dios Y déjenle saber a todos sus conocidos Amigos, familiares Lo increíble que estuvo este programa Para que lo vean después Aquí en la Ritma de Bohemia Un programa hecho con mucho Pero mucho, mucho, corazón Buenas noches Hasta la próxima Tenemos una cita La primera que me tome de la mano Y que prometa no existir en mis pecados A donde quiera A donde quiera ¡Alegría! 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 Gracias por ver el video.